Hola a todos, en este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí compartiendo vuestro tiempo para ver este nuevo tutorial. Que atendiendo varias sugerencias y alguna pregunta sobre cómo limpiar y suavizar la piel sin utilizar la inteligencia artificial o el relleno generativo, vamos a utilizar la técnica de separación de frecuencias que se puede utilizar, se puede realizar con cualquier versión de Photoshop y que mejor que verlo sobre la práctica, así que vamos a comenzar creando nuestro retrato. Comenzaremos creando un documento nuevo, que en este caso vamos a poner una anchura de 1080 píxeles por una altura de 1350, 100 píxeles pulgadas de resolución. Lo primero que haremos por supuesto será crear un fondo, vamos a traer fondo 1, nos podemos alejar un poquito de la imagen y vamos a aumentarle el tamaño. Esto lo podéis hacer completamente a vuestro gusto, se trata siempre de hacer un fondo que no nos distraiga demasiado de la imagen principal, y ahora lo vamos a hacer de esta manera, una cosa así, vamos a bajarlo hasta este escalón, una cosa así nos puede valer. Como vemos que este fondo tiene una textura casi exagerada, podríamos decir, vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y así con un píxel y medio de radio puede ser suficiente. Ahora como se trata de hacer un fondo más discreto, vamos a suavizarlo un poco, traemos la imagen fondo 2. Vamos a ponerla así mismo, y lo que haremos es bajarle la opacidad, podemos ir probando, vamos a dejarlo en 53. Estas son las opacidades de la capa siempre lo podéis ir haciendo a vuestro gusto, yo de momento lo dejo así mismo. Y vamos a darle un poco más de luminosidad trayendo esta textura. Vamos a mover un poquito para aquí, vamos a ponerla en luz suave, y vamos a bajar la opacidad también al 53%. Vamos a oscurecer ahora este fondo añadiendo un ajuste de brillo contraste. Y el brillo vamos a bajarlo tanto con menos 80. Ya sabéis que luego siempre lo podréis ir modificando a vuestro gusto, pero de momento lo podemos dejar así mismo. Y vamos a bajarle también el contraste a menos 10. Una cosa así. Añadimos ahora un ajuste de curvas. Que directamente vamos a bajarle la opacidad a este ajuste también al 53%. Vamos a marcar un punto más o menos por aquí. Y vamos a poner estos valores. En la entrada 91. Y en la salida vamos a darle 52. Y ahora vamos a cambiar un poco la tonalidad. Vamos a ir aquí mismo a los rojos. Marcamos aquí mismo en el centro un punto. Y aquí en la entrada vamos a darle 98. Y en la salida 139. Vamos ahora al canal azul. Y aquí podemos subir el azul. Hasta la salida nos dé. Vamos a ver con 60. Creo que puede quedar bien. Y de aquí vamos a bajar este punto para darle más amarillos. Hasta que la salida nos dé 225 más o menos. Con 225. Nos puede valer. Ahora vamos a darle un poquito más de luminosidad por esta parte de la izquierda. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a coger la herramienta marco elíptico. Y vamos a hacer aquí mismo una elipse. Más o menos así. Añadimos un ajuste de curvas. Ya veis que tenemos en la máscara de capa de las curvas. La elipse. Este ajuste directamente vamos a bajarle mucho la opacidad. Vamos a poner de momento un 16% nos podrá valer. Y vamos a darle mucha más luminosidad. Hasta que en la entrada nos dé 90. Nos puede valer. Y iremos ahora a los rojos. Vamos a marcar también aquí un punto. Y aquí vamos a poner estos valores. En la entrada 174. Y en la salida vamos a darle tanto como 191. Y vamos al azul. Vamos a subir de aquí los azules. Vamos a poner directamente 43. Y de este punto le bajaremos. Le daremos más amarillento. Hasta una salida de 183. Le daremos ahora a este... Icono de las máscaras. Y vamos a seleccionar la máscara de capa. Y aquí vamos a desvanecer la elipse esta. Bastante. Si con 55, 57. Nos puede valer. Control T para seleccionar esta capa. Y presionando mayúsculas vamos a deformarla. Llevándola bastante hacia la izquierda. Una cosa así. Ya sabéis que siempre podremos ir modificando luego las opacidades de las capas. Según nos interese. Y de momento ya tenemos... Bueno, vamos a seleccionar. Es seleccionada esta capa de curvas. Presionando mayúsculas vamos hasta la capa fondo 1. Control G. Y el grupo lo renombramos fondo. Antes de continuar vamos a hacer un pequeño retoque. Vamos a abrir el grupo fondo. Nos ponemos en la capa fondo 2. Y añadimos una máscara de capa. Vamos a coger ahora la herramienta degradado. Con un degradado negro transparente lineal. Una opacidad de 100. Presionando mayúsculas para que sea horizontal. Vamos a hacer un degradado. Más o menos así. De esta manera nos deja ver un poquito más las flores estas del primer plano. Una cosa así. Puede quedar bien. Y ahora sí continuaremos trayendo de la carpeta de recursos nuestra modelo. Pero, como podéis ver, está aquí la modelo original. Y aquí ya está recortada por si tenéis algún problema. Mi consejo es que siempre intentéis hacer los recortes vosotros mismos. Y así practicando es como mejor se aprende. Vamos a traer la modelo. Y lo primero vamos a reducir un poco el tamaño. Más o menos puede ser una cosa así. Y ahora vamos a recortarlo de la siguiente manera. Vamos a coger una herramienta de selección rápida. Cualquier herramienta de selección. Y aquí arriba vamos a seleccionar y aplicar máscara. Yo lo tengo en rojo. Me gusta trabajar así. Pero lo podéis hacer en cualquier otro color. O en negro. Yo por costumbre lo pongo siempre en rojo. Y ahora aquí arriba vamos a darle en seleccionar sujeto. Ya nos ha hecho el recorte. Lo único que vamos a hacer aquí. Vamos a darle en descontaminar color. Y ahí está un poco exagero. Vamos a bajarle. Como al 70%. Una cosa así. Creo que nos puede valer. Enviar a nueva capa con máscara de capa. Y ok. Nos podemos acercar. Y ya veis que tenemos la modelo perfectamente seleccionada. De momento vamos a colocarla más o menos por aquí. Esto siempre lo podremos ir modificando. Y de momento ya la tenemos colocada y bien recortada. Una vez colocada perfectamente donde creamos conveniente. Yo la voy a dejar así mismo. Esta capa original de la modelo. La podemos eliminar. Que ya no nos hace ninguna falta. Y esta vamos a renombrarla simplemente modelo. Quitamos lo de copia. Así mismo. Y ahora es el momento de aplicarle la separación de frecuencias. Que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos ponemos en la capa modelo. Control J. Control J para duplicarla dos veces. Esta del medio. Vamos a renombrarla. Color. Y la copia 2. Textura. Esta capa de textura. De momento vamos a esconderla. Y nos ponemos en la capa color. Vamos a acercarnos. Porque lo que nos interesa en realidad es la cara de la modelo. Y veis que en esta modelo. No le haría falta. Pero nos va a venir muy bien para ver cómo trabaja la separación de frecuencias. Así que puestos en la capa color. Vamos a ir a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y le damos el suficiente desenfoque para que se pierdan todas esas pecas que tenía en la cara. Con un radio de 2,6 píxeles puede ser suficiente. Abrimos la capa textura. Nos ponemos sobre la capa textura. Y lo que haremos ahora es. Vamos a imagen. Aplicar imagen. Aquí en combinada. Vamos a elegir la capa color. Y donde pone fusión. Multiplicar. Vamos a poner. Restar. Y dejamos estos valores. Como viene predeterminado. Esta capa la vamos a poner en modo de fusión en luz lineal. Y ahora estas dos capas. Textura y color. Las podemos agrupar. Podemos llamar el grupo. Separación de frecuencias. SF. Simplemente. Y vemos que si apagamos el grupo. Tenemos prácticamente la misma imagen. Pero podremos trabajar por separado. La textura. Que es lo que nos interesa. Y el color. De momento lo vamos a dejar así mismo. Nos ponemos en la capa textura. Y vamos a coger ahora la herramienta. Pincel corrector. Se puede hacer con el tapón de clonar. Pero yo trabajo. Más cómodo. Con el pincel corrector. Que lo pondremos aquí en reemplazar. Muestreado. Motivo. Que no esté seleccionado alineado. Vamos a ponerlo no alineado. Y capa actual. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Y ahora se trata de esta parte. Que es más lisa. Presionando ALT. Damos un clic. Para copiar esta textura. Y ahora sobre todo. Con mucho cuidado. Vamos a ir. Copiando esa textura. Por el resto de la cara. Al no tenerlo alineado. Cuando soltamos. El clic. De copiar esa parte. La X nos vuelve. Al sitio de origen. Donde lo hemos colocado. Así que. Vamos a ir dando toques muy cortos. Y soltando el clic izquierdo del ratón. Para que vuelva la cruza a su sitio de origen. Y sobre todo con mucho cuidado y despacio. Vamos a ir limpiando toda la cara. Así dando unos toques. Siempre cortos. Y procurando no meternos en ningún. Ningún trozo importante de la cara. Que no. Nos lo comamos. Cualquier rasgo. Sobre todo. Vamos a tener mucho cuidado en la nariz. Que lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer mucho más pequeño el pincel. Vamos a copiar de aquí. Y con mucho cuidado. Vamos a ir dando. Simplemente unos toques. Prácticamente sin arrastrar el pincel. Para no comernos. Ningún atado. Rasgo importante de la nariz. Lo vamos haciendo así con mucho cuidado. Y lo mismo esta parte. Esto es cuestión de paciencia. Y ya sabéis que es preferible. Acabarlo bien que rápido. Así lo hacemos con mucho cuidado. Toda esta parte. Y ya sabéis que es preferible. De momento una cosa así. Vamos a coger esta textura. Y vamos a irnos ahora a la parte de arriba. Que haremos el pincel más grande. Vamos a hacer. Lo mismo. Por aquí. Y vamos limpiando. Toda la cara. Ya veis que dando toques muy cortos. Y volviendo siempre. Ahora podemos coger ya la textura. Presionando Alt. Damos un clic. De esta parte misma. Y se trata. De limpiar. Toda la cara. Aquí también tendremos cuidado. En perfilar las cejas. Y lo que son los ojos. Sin tocar ninguna parte. Importante. Donde queramos conveniente. Reducimos el tamaño del pincel. Para no. Pasarnos y ajustar siempre bien. Perfilamos las cejas. Ya veis. Siempre cambiando. El tamaño del pincel. Según la parte que vayamos a hacer. Y con mucho cuidado. De no comernos ningún rasgo importante. De la modelo. Y así seguimos. Con mucho cuidado. Despacio. Y más vale acabar. Bien. Que pronto. Voy a pasar el vídeo. Para no. Que no se alargue demasiado. Lo vais haciendo esto. Con mucho cuidado. Una vez de terminar. De suavizar. Toda la piel de la cara. Perfectamente. Vamos a cerrar. El grupo. Y este grupo. Vamos a añadirle. Una máscara de capa. Vamos a coger ahora. Un pincel. De borde sobre. Normal. Con una opacidad. 50. Flujo 50. Puede ser. Vemos que aquí le ha quedado. Esa parte negra. Es de. La imagen acoplada. Vamos a limpiarlo. Esto un poquito. Un poquito. Así mismo. Nos puede valer. Esta parte de aquí. También un poco. Así mismo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos ponemos en la capa. Modelo. Control J. Volvemos a duplicarla. Y la capa de abajo. Modelo. Vamos a ponerla. Modo de fusión. Sobre exposición lineal. De esta manera. Nos da un poquito más de brillo. Y mejor acabado. Todos estos pelos. Sobre todo de esta parte. Así queda mejor. Seleccionada esta capa. Presionando mayúsculas. Vamos hasta el grupo. Control G. Y volvemos a renombrar el grupo. Modelo. Ya habéis visto que de una manera bastante sencilla. Utilizando la separación de frecuencias. Con un poco cuidando los detalles. Y un poco de paciencia. Hemos conseguido un resultado. Más que aceptable. Continuaremos ahora. Integrando un poco más la imagen de esta modelo. En el ambiente de la composición. Estamos en el grupo modelo. Y vamos a añadir. Un ajuste de brillo contraste. Como máscara de recorte. Para que afecte únicamente a nuestra modelo. Vamos a bajar el brillo bastante. Más o menos puede ser. Una cosa así a menos 80. Puede ser suficiente. Ahora sobre la máscara de capa de brillo contraste. Con un pincel de bordes suaves. Una opacidad vamos a poner de 50. Flujo 50. Y color negro. Vamos a hacer el pincel un poquito más grande. Vamos a enmascarar esta parte. Que queremos que esté más iluminada. Damos también unos toques por la blusa. Por esta parte. Y un poquito también por la cara. Por esta parte de la cara. Que se supone le da la luz. Así unos toques. De momento puede ser suficiente. Añadimos ahora un ajuste de curvas. Que lo pondremos también como máscara de recorte. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un poquito de contraste. Muy poco. Y lo haremos de la siguiente manera. Vamos a pinchar sobre este icono. Vemos que nos sale el cuenta gotas. Por ejemplo en esta parte. Damos un clic. Y vamos a arrastrar un poquito para abajo. Para oscurecer esta parte. Vamos a hacer toques muy suaves. Muy poco. Una cosa así de momento nos puede valer. Vamos a esta otra parte de la cara. Damos un clic. Y aquí vamos a darle un poquito más de luminosidad. Subimos para arriba arrastrando. También así. Un poco. Y vamos haciendo lo mismo. En distintos puntos que queramos modificar un poco. Un poquito más de brillo aquí en el pelo. Podemos aclarar también un poquito la camisa. Y esta parte. Damos un clic. Y vamos a bajarle un poquito. Para oscurecerlo. Una cosa así muy suave. Nos puede valer. Este ajuste. Podemos bajar también la opacidad. Vamos a probar en 77%. Creo que puede ser suficiente. Siempre podéis ir probando con las opacidades que ponemos. Y esto hacerlo a vuestro gusto. Vamos a añadir ahora una nueva capa. Que la pondremos también como máscara de recorte. Y en modo de fusión la vamos a poner en superponer. Vamos a edición. Rellenar. Contenido 50% gris. Damos OK. Y vamos a coger ahora la herramienta sobre exponer. Nos podemos acercar un poquito más a la cara. Con una exposición de 10. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a darle un poquito más de brillo. Por estos mechones. Que queremos que estén un poquito más iluminados. O más brillantes. Vamos a hacerlo con cuidado. Sin pasarnos. Así le damos un poquito más de brillo. Por estas partes. Una cosa así. No os puede valer. Vamos a hacer más pequeño. El pincel. Y vamos a darle más brillo. A los ojos. Damos unas cuantas pasadas. Así mismo. Podemos hacer el pincel un poquito más grande ahora. Y damos un toque. En alguna parte que queramos iluminar un poco más. Una cosa así. Nos puede valer. Vamos a coger ahora la herramienta. Sub exponer. Y con una exposición de 20. Puede ser. Vamos a oscurecerle un poco. Estas partes. Unos toques suaves también. No hace falta tampoco exagérelo mucho. Así un poquito. Por aquí. Así mismo. Control cero para ajustar a pantalla. Añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte. Y este modo de fusión la vamos a poner en luz suave. Vamos a poner un color rojo. Esto va a hacerlo a vuestro gusto. Una cosa así. Un poco oscuro. Cogeremos un pincel de bordes suaves. Vamos a hacerlo más pequeño. Una opacidad de 100. El flujo a 100 también. Nos podemos acercar un poquito. Y vamos a darle un poco más de color a los labios. Así. Un poco suficiente. Siempre si vemos que está exagerado. Bajamos la opacidad. Esto lo hacemos a nuestro gusto. Ahora para suavizar un poco la imagen. Vamos a añadir un color uniforme. Que podemos poner este color. Lo pondremos como máscara de recorte. Y modo de fusión vamos a ponerlo en trama. Y ahora por supuesto vamos a bajarle mucho. Incluso la opacidad. Vamos a probar con un 25%. Creo que puede ser suficiente. Ahora seleccionado este ajuste de relleno de color. Presionando mayúsculas. Vamos hasta el grupo modelo. Control G. Y volvemos a renombrar el grupo modelo. Y ahora ya para darle un poquito más de presencia. A la composición y un poquito más de luz. Vamos a traer de la carpeta de recursos. La atmósfera 34. Y lo primero que vamos a hacer. Vamos a aumentar bastante. Su tamaño. Más o menos una cosa así. Esta capa. Modo de fusión. Vamos a ponerla en trama. Y ahora esto lo podemos mover un poquito. Vamos a ver más o menos una cosa así. Y vamos a bajar la opacidad. A 46%. Vamos a poner el modo de fusión mejor en sobreexponer color. Si no nos queda un poquito demasiado pálido. Yo creo que así queda mejor. A esta capa le añadimos una máscara de capa. Con color negro y un pincel suave. 50 de opacidad. 50 de flujo. Vamos a enmascararle un poquito esta parte. Que no queremos que esté tan iluminada. Asimismo. Y ya para terminar vamos a añadirle un viñeteado. Lo haremos de la siguiente manera. Vamos a coger el marco elíptico. Y vamos a hacer una selección. Más o menos. Una cosa así. Añadimos un ajuste de curvas. Y vemos que nos sale la selección en la máscara de capa. Puesto sobre la máscara de capa. Control I para invertirla. Vamos a los ajustes de curvas. Y vamos a darle un poquito más de... Más oscuro. Vamos a ponerlo. Así. Más o menos. Una cosa así. Nos puede valer. Vamos aquí a las propiedades de la máscara. Y lo que haremos es desvanecer esta elipse. Así con un 60 píxeles, 61, puede ser suficiente. Y esto ha sido el tutorial. Espero que os haya resultado interesante y que paséis un rato entretenido haciéndolo. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo vuestro tiempo. Y os espero en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!